Y uno de los primeros eventos del Día del Animal del 2018 que nos invitaron fue veterinaria Alem en el Parque de las Tejas en una jornada muy linda con muchos juegos, entretenimientos y regalos para los que se acercaran con su mascota para divertirse. Pero también están las chicas del Refugio Garras, invitadas por Alem, que vinieron a mostrar sus perros en adopción y hubo algunas adopciones. Así que así lo vivimos y así te contagiamos de este espíritu animal. Bueno, parte del equipo de Alem, porque están las chicas promotoras, pero el equipo trabajando, todo el mundo se sumó al Festejo por Adelanto del Día del Animal. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Hay que acercarse a la gente? Bueno, la verdad que es una jornada muy buena para nosotros. Si bien va a ser anticipada el Día del Animal, que va a ser la semana que viene, pero bueno, la fecha coincide con un momento que podíamos hacerlo. El día nos acompañó, por suerte, para que estuviera lindo. Y la verdad que estamos todos muy contentos de estar acá nosotros con la gente de Garra, digamos, juntos para hacer este evento. La verdad que una alegría para Veterinaria Alem. Ahora hay de todo, hay juegos. La gente no pasa solamente a ver... No, la idea es, si bien la jornada, digamos, es de adopción para la gente de Garra, para la gente que quiera adoptar una mascota, también tenemos juegos, entretenimiento, cosas para las mascotas, regalos, de todo va a haber hoy. ¿Cuál fue el juego que más te llamó la atención, por ejemplo? Y tenemos todo lo que es el tema del laberinto, tenemos para que los chicos pinten, tenemos... Están regalando comida también, porque vi ahí unos puestos haciendo cola a los chicos. Comida, platitos, bolsitas, o sea, todo un conjunto de cosas como para que les sirva también a los animalitos. Bueno, no solamente eso, sino también con una médica veterinaria, dándole consejos a los que estaban interesados. Así que, bueno, felicitaciones, a seguir trabajando, a seguir disfrutando, y gracias por celebrar el Día del Animal. No, al contrario, gracias a ustedes por estar acá, y la verdad que esperamos a todo el mundo acá para que pueda venir. Adoptar, ¿desde dónde viene ese sentimiento, esa gana? No sé, tenía ganas y vengo hace unos días con que quiero, 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 y bueno, se surgió bien Facebook ese encuentro, y dije, vamos a ver qué onda. Es mejor sacar a un perrito que está en la calle a que estar comprando, o sea, evitar el negocio ese con la mascota. Quiero ver si te puedo convencer a vos, a ver, chicos, el momento en el que uno ya está decidido que va a adoptar y viene, y empezás a ver, y hay peludos, hay pelados, hay petizos, ¿cómo se sintieron? ¿Qué tuvo ella que los atrapó? En la vida del EF le digo, vámonos, acerquemos a ver si está en adopción o no. Y bueno, tuvimos buena onda, es muy cariñosa. Un flechazo. Un flechazo. Un flechazo. Hay gente que se está llevando un perro por primera vez a su casa. Cuestiones que hay que tener en cuenta, estrés, alimentación, ¿qué les recomiendan a ustedes? Bueno, en principio hay que otorgarle un lugar en la casa, el perro no es un humano, así que debe tener su propio lugar para dormir, para comer, hay que cuidarlo, educarlo, tomarse el tiempo, ponerle horas de comida, y bueno, consultar al veterinario para los cuidados básicos y otros aspectos más específicos. La doc recién dijo en el micrófono que muchas veces el error es darles leche, apenas llega el cachorro le damos leche. Sí, bueno, eso es algo muy común, pero de todas maneras, sí, lo único que hace falta es agua y un buen alimento de buena calidad. Doc, veo que tienen todas las carpetitas listas, acá yo meto mano por ahí, no sé si debo. Bueno, en realidad acá el protocolo que se hace cada vez que un cachorro se adopta, pasan por acá y le explicamos un poquito en qué consiste el calendario sanitario, ¿sí? Porque bueno, muchas veces vienen ya y te dicen, no, pero me dijeron que ya está desparasitado. Pero claro, tiene la primera desparasitación, pero en realidad se recomienda a los cachorros parasitar una vez al mes hasta los seis meses, y después continuar periódicamente cada tres meses. Esas cosas por ahí uno comete el resigno, ya lo desparasité y ya me dura toda la vida y no es así. Y presente Garra, Garra invitado por Alem, tengo entendido, para que mostremos a nuestros bellezas de perros. Así es, ¿cómo estás, Alem? Muy bien, muy bien, muy bien, contenta. Y bueno, sí, me imagino viene el Día del Animal y la gente por ahí, ¿tienen ganas de sumar perros a su hogar? Sí, la verdad que hay un espíritu distinto a otros años, yo creo que la concientización va pegando de poco, tanto esfuerzo de todos los colegas proteccionalistas tiene su fruto, la gente va tomando conciencia, y como capaz que sea abril el mes que va impulsando la adopción y eso es muy positivo. Veíamos dos, una parejita que se llamaba dos hermanitas, bebé, Bueno, un poquito de ese sentimiento que debes tener vos, me imagino. Ay, y bueno, son nuestros bebés, son nuestros pequeños hijitos, pero bueno, es eso, les ponemos alas para que vuelen y que otras familias tomen la responsabilidad. Una familia recién empezada, que no tienen niños y que harían empezar toda esta historia, y bueno, qué mejor idea, no adoptar un animalito, sino dos. Muy bien, y bueno, eso, siempre se van a estar formando nuevas familias, siempre se va a estar yendo alguien a vivir a otro lado, y va a buscar un compañerito de vida, ¿por qué no contactarte con garra? Y no solamente para adoptar donaciones, bolsas de alimento, trabajo, gente que quiera trabajar. Sí, voluntarios, voluntarios, no hace falta la plata, o sea, obviamente, quien quiera colaborar, perfecto, puede ser madrino, padrina, comprar alimento y traer antipasitario, lo que se los ocurra, todo sirve. Pero por sobre todas las cosas, la mano, porque ellos siempre esperan, cuando abrimos el candado, esperan ansiosos a que saquemos las correas, los saquemos a pasear los mismos, ellos esperan. Bueno, cerrando, el abrazo grande a toda veterinaria, a Alem, a las chicas de Garras, gracias por la invitación y por hacer este tipo de eventos que hacen mucha falta en la sociedad de hoy. Nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más Amores Perros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.